Señoras y señores, muy buenas noches, sean ustedes cordialmente bienvenidos a este cabildo público solemne en el que rendirán, protesta, los integrantes del ayuntamiento electo para el periodo constitucional del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2024. Damos la más cordial bienvenida a este evento a los invitados de honor que nos distinguen con su presencia. En representación del Poder Ejecutivo, damos la bienvenida al ciudadano Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de gobierno y representante del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo. En representación del Poder Legislativo, damos la bienvenida a la diputada local por el séptimo distrito, María Paola Cruz Torres. Como representante del Poder Judicial del Estado, damos la bienvenida al magistrado Dr. Rubén Jaso Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En representación de la 24ª Zona Militar, damos la bienvenida al mayor de arma blindada, el Iberio Ladino Hernández. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los diputados locales de la 55ª Legislatura del Estado de Morelos y a los secretarios de gobierno que nos distinguen con su presencia en este solemne evento. También damos la bienvenida a los diferentes representantes de áreas e instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, alcaldes electos, representantes de universidades públicas y privadas, asociaciones y fundaciones, sociedad civil organizada, y muy especialmente a los ciudadanos de la heroica e histórica ciudad de Cuauhtla, Morelos. A continuación, rendiremos honores a nuestra enseña nacional, para lo cual rogamos a los asistentes ponerse en pie como seña de respeto a nuestros símbolos pátricos. A continuación, rendiremos honores 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 a nuestros símbolos pátricos. Gracias.